¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Como nos mostró brevemente Antonio Guillén desde el área de Canyon Lake, cada vez más voluntarios se suman a la búsqueda de Amir Ali, desaparecido desde el fin de semana. Es de destacar que las condiciones del tiempo han sido un factor que ha impactado las labores de rastreo en esa área. Está con nosotros nuestro meteorólogo Gabriel Torres, precisamente Gabriel, ¿qué pueden esperar todas estas personas que están buscando en esa área? Pues mira, sin embargo, es importante entender que desde el fin de semana, precisamente, nos hemos mantenido con bastante nubosidad y niebla densa, temperaturas bajas, compañero, pero ¿qué crees? Ahora vamos en incremento en la temperatura y esto afectará a todos los rescatistas y personas que se mantienen en esa área. Vamos a ver en este instante otros de los factores que afectan a esta búsqueda, específicamente en nuestra área de cobertura, que es Canyon Lake. Aquí lo tienen en pantalla. La niebla densa, los últimos cinco días, ha comenzado a registrarse desde las siete con treinta de la noche. Se extiende hacia el día siguiente y termina hasta las once de la mañana, casi mediodía. Bastante nubosidad y las ráfagas de viento no han cooperado para nada. De hecho, si vemos la temperatura en este instante de sensación a nivel hiperlocal, ahí en el condado Comal, vemos que Canyon Lake está registrando setenta y dos grados, pero va en incremento, especialmente para mañana. Bulverde, setenta y uno, cerca a Garden Ridge, también New Bramfuls, se mantiene en esos setenta y cuatro. Y es impresionante, a esta hora de la tarde, que son las cinco en punto, ve esta manchita gris muy cerca de Bulverde y Canyon Lake ya representa esa visibilidad reducida, se mantiene algo de niebla densa, hora por hora. Esto es lo que me preocupa, y es que en esa área de búsqueda, a las diez con treinta de la noche, comenzaremos a registrar niebla y tan solo se verá aproximadamente de cuatro millas de distancia en el área de Canyon Lake. Si seguimos adelantando el reloj, once con treinta estará empeorando el panorama en toda nuestra región. Sin embargo, a esta hora de la tarde, me enlazo en vivo con mi compañero Antonio Guillén hasta la zona de la búsqueda, en el área de Canyon Lake, para ver cómo estas actividades van y a lo que se están enfrentando los rescatistas y voluntarios. Adelante, Antonio, te escuchamos. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues esas son buenas noticias, indudablemente, el hecho de que las condiciones del clima van a mejorar en estos días. Además de la niebla densa, importante que sepa que se mantiene el potencial de chubascos dispersos. En este momento llueve sobre sectores al norte de San Antonio. Puede que veamos algo en las próximas horas. Ya vuelvo con más. Vámonos inmediato con la materia del tiempo. En esta tarde de martes estamos registrando temperaturas templadas en toda nuestra región. La temperatura actual en San Antonio marca los 78 grados con ese viento que predomina del sureste de entre las cinco hasta las diez millas por hora. De hecho, tenemos tomas en vivo de la ciudad de San Antonio. Vamos a ver cómo luce el panorama y aquí lo tenemos. Claramente podemos ver cómo la nubosidad se mantienen algunos puntos de nuestra región. Ahora también sectores del Hill Country, sectores de Fredericksburg, así como también sectores de nuestra franja fronteriza cuentan con bastante nubosidad. Vamos a ver la temperatura para otros sectores. Aquí lo tenemos, nuestra área de cobertura. En el área de Fredericksburg precisamente estamos en los 70 grados, 66 en Rock Spring, 70 para Eagle Pass, mientras que Ubalde y Hondo se quedan en esos 69 grados. Titulares, para los próximos días, el resto de la semana, el incremento en temperatura va a ser evidente. Miércoles y jueves, días más cálidos de esta semana. Humedad relativa va a ir en incremento. Mala combinación porque se va a sentir algo de calorcito, se va a sentir algo de bochorno. Ahora se espera niebla densa todavía en las próximas 24 horas, pero también lo que estoy monitoreando minuto a minuto es esto. Vemos que ya se registra algo de actividad de lluvia hacia sectores de Kerrville, así como también ustedes en el área de Rock Springs. En las próximas horas estaremos recibiendo más nubosidad, al igual que nuestra franja fronteriza y el norte del condado Béjar, o sea, el norte de la ciudad de San Antonio, ya comienza a registrar también dicha nubosidad. Niebla densa, 9 con 30 de la noche, se mantendrá al norte de la 10, no será ya hasta después de la media noche que estará entrando sobre la ciudad de San Antonio y se verá a tan solo casi la media milla de distancia, tal y como ha ocurrido los últimos cinco días. 4 con 30 de la mañana seguiremos cubiertos y no será ya hasta después de las 11 con 30 de la mañana que ya nos mantendremos con un panorama despejado. Radar a futuro de alta resolución arroja que para esta noche los chubascos esporádicos se van a mantener vigentes, solamente pronóstico un 10% en probabilidad de lluvia, nada de tiempo severo, mañana las carreteras van a amanecer mojadas, así que por favor recuerde salir de casa con tiempo, lluvia y también esa visibilidad baja no es buena combinación para sectores de la región. Ahí tienen en pantalla su pronóstico extendido, vemos que el jueves y el viernes nubosidad vigente con máximas en los 72, mínimas en esos 58 y el próximo fuerte frente frío llega para el próximo martes en donde estaremos bajando esta semana en los 80, la próxima semana en los 68, cambio drástico en la temperatura. Así hemos estado en una montaña rusa, cada vez hay más gente enferma por los cambios de temperatura y gente que no termina de curarse. Exactamente, hay que tener muchísima precaución, hemos tenido tres semanas con esta inestabilidad como tú lo dices, pero por supuesto no para seguir los cambios del tiempo minuto a minuto, recuerde escenar el QR code que está apareciendo en su pantalla. Gracias Gabriel.